Se da la partida de la séptima del programa. De inmediato, Alarde busca la punta. Va avanzando el Vallecito junto con Innovador. Quedó el Vallecito adelante, segundo Innovador en el tercer puesto, Crazy Dad. En el cuarto lugar, Di Mayo. En el quinto puesto, Solidario. Sexto, Alboroto. Más atrás, El Alma, Comiso. A continuación, Loxodón. Luego dejaron a Alarde, en el último lugar, Algarete. Ingresaron a los últimos 1.300 metros. Ha dominado Innovador. Innovador quedó en la punta, segundo, el Vallecito. En el tercer puesto, lo hace Crazy Dad. En el cuarto lugar, Di Mayo. En el quinto puesto, pasando por el medio, Solidario. Luego lo hace Alboroto, El Alma, Loxodón. Así se van acercando a los últimos 1.000 metros. Innovador es el que marcha en la punta. Innovador adelante, en el segundo lugar, el Vallecito. En el tercer puesto, por el medio, Crazy Dad. En el cuarto lugar, cerca a la balanda, Solidario. En el quinto puesto, el favorito, Alboroto. Luego lo hace Di Mayo. Muy cerca, El Alma, Comiso. En el grupo se aprecia a Loxodón. Más atrás ha quedado Algarete. Están ingresando así a la última curva. Innovador es el que marcha en la punta. Innovador adelante, segundo, el Vallecito. En el tercer puesto, Crazy Dad. Y en el cuarto lugar, Alboroto. En la recta final, apareció Innovador con ligera ventaja. Crazy Dad ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto, va quedando Alboroto. Faltando exactamente 250 para la meta. Crazy Dad en la punta. Avanza Algarete cerca a la balanda. Último 100, Crazy Dad adelante. Sigue bajando Algarete para igualar y dominar. Últimos 80, Algarete quedó en la punta. En el segundo lugar, Crazy Dad, tercero, Alboroto. Van llegando a la meta. El cuarto lugar para El Alma, quinto, Loxodón. Luego finaliza Comiso. A continuación, Solidario, Vallecito, Innovador. Más atrás, Alardi. Gana la séptima carrera del programa. El número 3, Algarete. Con la monta de Carlos Javier Herrera, que hace doblete. Gana la séptima carrera del programa. Gana la séptima carrera del programa. Gana la séptima carrera del programa. Gracias.